Vamos, un poquito más. Arco. Vale, 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 recuperemos el lugar. Bien, chicos, bien, bien, bien. De las dos. Dale, dale. No importa, no importa, nos acomodamos. Acomodos ahí nomás. No se puede dar vueltas, ¿eh? Abrir los brazos, pato, firme. Abrir los brazos. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No pueden ganar nunca! ¡Segura Gaby! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gaby! ¡Vuelva! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Nunca le demos la espalda a la del fútbol! ¡Que no esté de vuelta! ¡Que no esté de vuelta! ¡Bien! ¡Gaby! ¡Bien! 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 Mazda! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 Pato Vamos, 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 Pato Bien, Pato Vamos, Pato Bien, Pato Vamos, Pato Vamos, Pato Vamos, Pato 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 Vamos, Pato Vamos, Pato 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 Pato, Pato Pato, Pato Pato, Pato Pato, Pato, Pato Pato, 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 Pato Pato, 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 Pato Pato, 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 Pato ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡No nos pegamos! ¡Dale, dale! Tranqui, tranqui, sí ¡Bien, bien, bien! ¡Por afuera! ¡Ay! ¡Como desea patriche! ¡Sin lamentarse! ¡Como desea! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡No dejen la sola! ¡Ahí! ¡No está abajo, no está abajo! ¡Vamos, Dice! ¡Presione, presione! ¡Vamos, Dice! ¡Vamos, Dice! ¡Ven, ven, ven! ¡Presione, por atrás, por atrás! ¡Vamos! Siga, siga Se puede ganar ahí, ¿eh? ¡Tranquila! ¡Va, pato para afuera! ¡Va, pato! ¡Dale, pasea, pasea! ¡Lleguen, lleguen! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, volvemos! ¡Venga, sol! ¡Vamos! ¡Llega atrás! ¡Llega, Dai! ¡Tiene que llegar! ¡Tiene que llegar! ¡Firme! ¡Tiene que llegar! ¡Está caminando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Norviado! ¡Norviado con un trio del vehículo! ¡Norviado con unansar en este centro de a風! ¡Llega atrás! ¡Norviado con unan technológico! ¡Ven, ven, ven! ¡Parece para abajo, Rocío! ¡Vale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Mira, se casó! ¡Más atrás, Rocío! ¡Más atrás, Rocío! ¡Más atrás, Rocío! ¡Más atrás, Rocío! ¡Más atrás! ¡Ahí, ahí! ¡Esa es tuya, Rocío! ¡Vamos! ¡Recibe sola! ¡Pero es indición! ¡Se pega la pelota! ¡Mirá las manos, qué cola! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Ni siquiera lleva la mano pegada al cuerpo! ¡Ni siquiera así! ¡Hago la mano así! ¡No, bien! ¡Se acaba una, piba! ¡Dice, directo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está tocando la arquera! ¡No puede ser! ¡No, puede ser! ¡La puede tocar la arquera, eh! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Una columna! ¡Cuidado atrás! ¡Bien, Lore! ¡Bien! ¡Lo acomodamos! ¡Lo acomodamos! ¡Que no se liberen! ¡Sí! ¡Ay, no te peguen! ¡No te peguen! ¡Ay, no! ¡No! ¡Dele, dele! ¡Dele, dale! ¡Están paradas! ¡Los horarios! ¡Bien, bien, bien, bien! Amén. ¡Fuego! 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 ¡Quedo, quedo! ¡Pasa! ¡Fuego! 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 Sí, toda tarjeta, toda tarjeta. ¿Podés llevar la veleta? ¿No? ¿Por? Ahí, ahí. Todo en contra, ¿viste? Serán que yo tenía, más o menos, tres cobras que van a montar para la punta. ¡Atrisa! ¡Atrisa! ¡No, no, no! ¡Atrisa! ¡Métase, métase! ¿Para qué me llevan las palabras? ¡Métase por atrás, ahí! ¡Métase por atrás, ahí! ¡Por atrás! ¡Estoy diciendo por atrás! ¡Estoy diciendo por atrás! ¡Listo, listo, listo! ¡Gaby! ¡Tranqui! ¡Última, Gaby! ¡Última! ¡Venga! ¡Venga! ¡29, Gabriel! Creo que es el primer partido. ¡Sí! ¡13, 20, 27! ¡Ah, la puta madre! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cierre, pata, que va a tirar arriba! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Felicido! ¿Está bien? ¿Qué onda? ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Falta, falta! ¡Falta, va! ¡Basta, va! ¡Basta, va! ¡Basta, va! ¡Basta, va! ¡Vale, se prenda! ¡Se prenda la paleta! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera, fiesta! ¡Vuelva, Lore! ¡Vuelva, Lore! ¡Vamos! ¡Vale, Oscar! ¡Vale, Oscar! ¡Pico, pico, pico! Tranquila! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Cierre Cavi! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Agarra la marca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sol! ¡Qué onda! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Que falta poco! ¡Vamos! ¡No nos queremos! ¡Un poco el pato, eh! ¡Vamos, Sol! 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 ¡Presione! ¡Presione! ¡Otra que ayuda a presionar! ¡Eso! ¡No importa! ¡No acomodamos! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Apí acá arriba! ¡No más solo! ¡Ya está ahí arriba! ¡Ya está ahí arriba! ¡No! ¡Cambio! ¡Abarro otro! ¡Venga, Lore! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vájale una! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡No lo queremos! ¡Presione! 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 ¡Bien! ¡Diene que salir acá! ¡Diene que salir acá! ¡Vale Oscar! ¡Vale Oscar! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está Yanila! ¡Alguien me echa a tocar! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arco! ¡Arco! ¡Bien! 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 ¡Venga! 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 ¡Aquí se ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!